Y allí lo único que ocurrió es que la Embajada de Estados Unidos convocó a los empleados de la estación de Ferdedillas para explicarnos que esta expedición iba a ser distinta de las demás, que iba a durar más y que íbamos a disponer de un cochecito. Para la gente que trabajamos en radiofrecuencia, aquello era importante, porque suponían que íbamos a tener un móvil más que seguir en la Luna. Es decir, nosotros con el haz de una antena de parabólica cubríamos casi toda la Luna y dentro de ella podía haber varios vehículos, por ejemplo, el que estaba orbitando alrededor y el que se había posado en la Luna. Para ello no necesitábamos dos antenas, porque el ancho del lóbulo del vehículo, 0,3 grados, era muy parecido al tamaño de la Luna, que es 0,5. Entonces, con la montada de la zona donde estaban los astronautas, prácticamente cubrías todo. El vehículo que estaba orbitando entraba con una señal un poco peor, pero se localizaba bien. Entonces nos dijeron que iba a ser más importante, o sea, más complicada, por cuanto íbamos a tener tres vehículos en la Luna. Curiosamente después había muchos más, porque cada astronauta andando por la Luna también era un emisor, aunque utilizaban el repetidor del propio módulo lunar, con lo cual nosotros lo veíamos como si fuera el propio módulo. Pero nadie nos dijo cómo se las habían apañado para poder llevar más peso, digamos mejor, más masa. Después, de muchos años, cuando me dediqué a esto desde otro punto de vista, porque tengo que reconocer que durante el tiempo que trabajamos en la estación espacial, nos dábamos cuenta que estábamos viviendo la historia, pero teníamos una presión enorme sobre nosotros, sobre todas las personas que trabajábamos allí, debido a que teníamos que aprender a manejar los instrumentos, los equipos, y a ellos nos tenían que enseñar los americanos que habían venido de NASA. Pero para los americanos que habían venido de NASA, vivir en España era un chollo. Tenían dietas, tenían un sueldo muy alto, en España era un país muy barato para ellos, además les pagaban el colegio de los niños, la casa, y les daban el sueldo entero en América. Este es un sueldo entero. Aquí vivían con las dietas. Entonces, es decir, yo firmo que tú ya puedes trabajar y ahora me mandan de una patada del trasero a mi casa, es algo que no voy a tolerar fácilmente. Entonces, esa es la presión a la que estábamos sometidos. De modo que casi no teníamos mucho tiempo de darnos cuenta de qué estábamos haciendo. Entonces, averiguar todo esto ha sido una tarea de después. Pues, principalmente, en mi caso, fue cuando empecé a conocer algo de las órbitas espaciales. En aquellos casos de Apolo, nosotros teníamos un manualillo que se llamaba Apolo Indoctrination, en donde aprendíamos muchas cosas. Y sabíamos por qué se volaba como se volaba, pero nadie nos dijo que Apolo XV iba a volar de otra manera que habían volado los anteriores. Eso es algo que yo personalmente descubrí después. Y al descubrirlo, vamos a decir que la clave para ello fue el vuelo de Apolo XIV, perdón, de Apolo XIII. El vuelo de Apolo XIII, no sé si vos acordaréis, que estuvo a punto de abortarse antes de llegar a la Luna. Le refiero ahora a todas las personas mayores de 60 años. ¿No eres mayor de 60 años? Sí, señor. Ya sabes por qué no se acuerdan. Ya sé por qué no se acuerdan. Bueno, cuando hablábamos de Apolo XIII y hubo la explosión de un tanque de oxígeno, se pensó que cómo se podía recuperar a los tres astronautas que iban a bordo. Y entonces, una cosa muy curiosa, para toda la gente que trabajábamos en la estación, no había más remedio que llegar hasta la Luna y volver. Sin embargo, oímos hablar de algo muy curioso. Vamos a abortarla antes de que lleguen a la Luna. Pero, ¿cómo? Si necesitamos el impulso de la Luna para volver, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues, mareando estas dos cosas, es como salió la explicación de por qué el vuelo era diferente. Y eso es lo que voy a tratar de contaros. Bueno, mi ordenador, me va a dar mucho tiempo para hablaros. Gracias. 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 Bien. Aquí veis que el despegue del Saturno, que era un espectáculo, o sea, era un acto público. Alrededor del punto de lanzamiento había miles de personas viéndolo. En este sentido, podemos decir que el proyecto americano, el proyecto de conquista de la luna americano, era muy diferente del soviético, que era su paralelo. Si los soviéticos no hubieran tenido un proyecto espacial, probablemente los americanos nunca hubieran ido a la luna. Fueron porque necesitaban sacarse la espina de que los rusos habían ido por delante y trataron de hacer algo que los rusos no hubieran podido. Entonces, la diferencia de los dos es que los rusos lo hacían todo por sorpresa. No querían decir qué iban a hacer, ni cuándo, ni dónde, ni qué iba a ser. Eso tenía dos ventajas. Por una, si algo fallaba, con decir que el cosmos 347 se había estallado o se había perdido, todo estaba salvado. No se decía que era un vehículo que iba a Venus, o que era un vehículo que iba a Marte, o que era un vehículo que iba a la luna. Y, por otro lado, la segunda ventaja es que se sorprendía a los americanos. Los americanos no sabían qué estaban haciendo los rusos, y de repente, ¡pam!, un satélite artificial. Y, además, enorme de peso, ¿no?, con 85 kilos. Después, un ser vivo, luego un hombre, luego una mujer, luego un impacto en la luna, luego la fotografía de la cara oculta. Y de todo esto, siempre les pillaba por sorpresa. Pero tenía un inconveniente muy grande. Ni su propio pueblo lo sabía. Es decir, en el proyecto americano, detrás de este dinero, de este proyecto que costó, no sé si el 4,5% del PIB, que es una burrada. Después no ha habido nada que pueda haber costado tanto. Tenía el impulso de todo el pueblo americano detrás. En el caso de los rusos, no. Como nadie sabía que se estaba haciendo. Y esto es lo que quería decir con estos dos vídeos que vemos aquí. Bien. Las expediciones previas que habían ido a la luna, habían aterrizado más o menos en la banda ecuatorial. Si ponemos el mapa, fijaos, en este mapa, todo lo que es rojo son los sitios donde aterrizaron vehículos no tripulados soviéticos. Por ejemplo, pues tenemos los Lunik, puestos en esta especie de curva. Y después tenemos los amarillos, que son los primeros vehículos de aterrizaje que lanzaron en los Estados Unidos. Los que lanzó NASA. Se llamaban Lunar Sorbellos. Y estaban puestos, si os fijáis, en la banda ecuatorial. Más o menos. Donde después iban a posarse los vehículos tripulados que son los verdes, los apodos. Pero, los científicos de Estados Unidos consiguieron arrancarle un sorbellor a NASA. Consiguieron que los ingenieros de NASA decidieran perder uno y dedicarlo a la ciencia. ¿Y a dónde fue? Pues aquí, al cráter Tijo. Os digo, este que está aquí abajo. Me imagino que todos los que conocéis un poquito la luna sabéis que hay un cráter que está disfrazado de polo sur. Está puesto muy abajo y tiene radiaciones blancas o picotes blancos que parece que son los meridianos de la luna. Pues confluyendo en el polo. Pues ese es el cráter Tijo. Si os fijáis aquí, pues Apolo 11, que aterrizó. Y perdonadme que no diga aterrizó porque es un disparate. Lo expliqué en el libro que escribí que anda por ahí. No hace falta que lo compréis para verlo. Está en el preámbulo y está en la biblioteca. El Apolo 11 debía aterrizar al lado del lunar Surveyor 5. El Apolo 12 tenía que haber aterrizado al lado del lunar Surveyor 3. Para este, para el 14, que hubiera sido el 13 realmente, no había ninguno tan cerca. Pero como estaba el 3 al lado, se pensaba que podía servir de boya también. Pero aquí arriba no había ninguno. Entonces, lo que ocurrió en los primeros viajes es que Apolo 11 tuvo dificultades para entrar en órbita, en la órbita calculada. Pasó por los puntos, vamos a decir que en la maniobra de aterrizaje había una serie de rasgos de la Luna, llámense cráteres o lo que quieran, que estaban perfectamente determinados por el vuelo de Apolo 10. Hasta tal punto se conocían de bien, que se llamaba ese camino que tenía que seguir en el vehículo, la US-1. Como si dijéramos nosotros, la A5. Una cosa parecida, ¿no? El nombre de la carretera. Entonces, tenían que ir volando por encima de esos puntos y sobre cada punto tenían que estar a una altura. Tenían una puerta de entrada para ello que se llamaba Gate 1, una de salida, etc. Bueno, pues entraron por la primera, demasiado alto y demasiado rápido. Y entonces, no les sirvió de mucho el lugar Surveyor 5, que tenía que haber guiado a los astronautas. De hecho, ya sabéis la historia, que cuando fueron a aterrizar, se encontraron que había un campo de fútbol debajo de donde se iban a posar. Y entonces vino todo aquel lío de Alvrim diciendo, 5 para adelante, 3 para arriba, 4 para abajo, y cantando los números como si fuera la batería de Navidad. Y al final se oye al comunicador de Houston que le dice, ¡20 segundos! Y que precisamente entonces se espantó aterrizar. Entonces NASA decidió que a partir de ahí se aterrarían los aterrizajes de alta precisión. Y a eso se llevó el Apolo 12. Aterrizó a 180 metros de luna al Surveyor 3. Y de hecho hay una foto del astronauta que está desmontando, en algún sitio que está desmontando la cámara, y desde luego se encontró una bacteria que para mí no está muy raro si ya la llevaron los del Apolo 12 o había sobrevivido los 18 meses que llevaba aquel licho en la luna. Y el Apolo 14 pues aterrizó muy cerca de él en un sitio que se llamaba Framauro porque había todavía una serie de geólogos en la Tierra que seguían diciendo que los cráteres de la luna eran volcanes y que no eran estructuras de impacto, o por lo menos todos. Y el punto más raro donde se iba a dilucidar la verdad sobre esta postura era el punto Framauro. Y allí es donde aterrizó y todo lo que se extrajo de allí eran brechas. Es decir, que allí no había nada que fuera magmático ni basáltico. Entonces con eso ya digamos que se debía haber callado la postura de que los cráteres de la luna son volcánicos. Sin embargo todavía hay quien lo dice. Entonces, en este punto, el equipo científico que trataba de asesorar a los directores de vuelo del Proyecto Aforo, les dijeron que sí, que estaba muy bien lo que se había ocurrido, pero hemos aterrizado aquí en una zona de lava, aquí en una zona de lava y aquí en una zona de lava. Queremos posarnos en algún sitio donde las muestras que podamos recoger sean fernespáticas, no sean basálticas. Y entonces se había propuesto una serie de puntos, entre ellos, aquí, al pie de los montes Apenimus Munares, que es esta cadena montañosa que hay aquí. Era uno de los que habían puesto. Pero volar allí era muy complicado. Vamos a intentar ver por qué. Bueno, debía haberos enseñado estas fotos por el camino, mientras hablaba. Estos son los puntos de aterrizaje. Este es el sitio del Apolo 12. Como veis aquí. Este es el astronauta recogiendo la cámara del lunar sobre ello. Este es el sitio del Apolo 14, o sea, Fromauro. Y estos son los Apenimus Munares. Ahora nos vamos a tirar la patilla a decir que estas fotos que vais a ver a partir de ahora no son de NASA, son del grupo lunar, al cual me enorgullezco en cabezar. Es decir, que vamos a aterrizar en algún punto al pie de estos montes. El primer monte, que es el Mons Hadley, mide 5100 metros de altura. Y el segundo, que es el Mons Hadley Delta, donde queremos aterrizar, mide 4800 metros. Realmente esto no es una cadena montañosa. Es el resultado de eyecciones de escombros de una gigantesca explosión que produjo la cuenca que veis a la izquierda, que es el Mareimbrio. Entonces esto que hay aquí es el amontonamiento del material que voló menos lejos, por nuevo aquello. Es decir, que realmente no son montañas. Y eso hace que al hacer el apelotonamiento, la pendiente por este lado sea baja, pero por este lado sea muy alta. Entonces ahora, podéis pensar que si queremos aterrizar aquí, no deberíamos venir por el este, ¿no? Deberíamos venir más bien del oeste, para aterrizar aquí abajo. Porque no vamos a encontrar una barrera de 5000 metros de altura y queremos bajar al pie. Bien. ¿Qué es lo que hay ahí abajo? Pues tenemos dos bases de terreno. En primer lugar tenemos terreno tipo Mare, o sea terreno basáltico. Pero también tenemos dos montañas, terreno feldespático. Y aquí abajo, escondida para que la veamos mal, hay una grieta que es un surco de lava. Si creéis que no os hemos sido capaces de fotografiar la grieta con nuestros telescopios la aficionados, os equivocáis. Conseguimos retratarla. Está aquí. ¿Que no la veis bien? Está aquí. ¿La veis aquí? ¿Veis que aquí hay una curvita? Pues aquí es donde queremos aterrizar, en este codo. Como veis, este es el monte de los 5000 metros de altura y este es el de los 4000. Y queremos bajar aquí abajo. Bien. Vamos a empezar a decir cómo volvamos. Sabéis que Einstein dijo que el espacio es curvo y que lo que realmente hace que demos vueltas un astro alrededor de otro no es la gravedad. Es que la masa curva el espacio. Nosotros no necesitamos ponernos tan serios para explicar cómo vuelan los objetos. Pero sí podemos utilizar esta hipótesis de Einstein, utilizando para ello el plano de los sumideros gravitatorios. Sabéis que un sumidero gravitatorio se usa para muchas cosas en física. Por ejemplo, para decir cuál es el potencial de un electrón alrededor de un átomo en la física del estado sólido. Pero también lo podemos utilizar en astrodinámica, diciendo que alrededor de un astro cualquiera existe una especie de sumidero dentro del cual todo lo que cae intentará, o sea, todo lo que queda caerá hacia el astro si no tiene un movimiento de rotación alrededor del mismo. Es decir, si no está en órbita. Pues bien, vamos a ir a suponer este de la Tierra. Me tenéis que perdonar que esté tan exagerado, pero este es un modelo que obtuve de un dibujo hecho para el Sol. La Tierra realmente no crearía un sumidero tan profundo, pero no he tenido tiempo de hacer todo el dibujito nuevo. Alrededor de la Luna había un sumidero mucho más pequeñito, que sería el que produciría la luz. Perdón, alrededor de la Tierra sería el que produciría la Luna. Entonces, lo que nosotros vamos a intentar viajar es de un subidero a otro, puestos en este sentido. Salimos del subidero de la Tierra y tenemos que volar hasta que caer en el subidero de la Luna. ¿Qué pasaría si saliéramos de aquí? En primer lugar, ¿por qué pintamos esto como superficies alaveadas y no como un embudo recto? Os acordaréis que la aceleración de la gravedad se atenúa con el cuadrado de la distancia. Por lo tanto, estas líneas tienen que ser funciones cuadráticas, no lineales. Por eso no hemos pintado un embudo. Pero entonces, ¿qué ocurriría? Fijaros, la Luna está en un sitio donde el embudo está ya casi plano. Es decir, solo falta un poquito para que sabramos de él. ¿Y qué habría si salimos del embudo de la Tierra? ¿Qué nos encontraríamos? Un embudazo, el del Sol. El Sol sería un embudo gigantesco y cualquier cosa que saliera de la Tierra, por ahí, caería inmediatamente en el embudo del Sol. Empezáis a abilumbrar un poco el problema de llegar aquí, ¿no? Pues bien, vamos a ver cómo pasan las cosas. Vamos a dibujar otra vez el sistema mecánico o la mecánica celeste para llegar de la Tierra a la Luna. Vamos a poner aquí valores medios. Sabemos que esto no es siempre verdad porque la Luna está sometida a muchas perturbaciones por parte del Sol, de la Mierda, etc. Y estos valores varían muchísimo. Pero vamos a tomar valores medios para poder decir algo. Entonces, la distancia media de la Tierra a la Luna son 384.400 kilómetros y esto sería la única de la Luna a esa distancia. No están dibujados los astros atrás de su tamaño porque entonces no se verían. Perdón que me he pasado. Para salir del embudo de la Tierra y quedarnos dando vueltas en su embudo, necesitamos una velocidad mínima de 8 kilómetros por segundo. Esto es lo que llamamos velocidad circular. Es decir, es la velocidad mínima a la que nos podemos mantener fuera de la Tierra en el espacio. Es también la velocidad, es también la órbita en la que todos los puntos tienen la misma velocidad. Todos tienen, en cualquiera de esos puntos de esa órbita, el vehículo debe volar a 8 kilómetros por segundo. Es decir, es circular. ¿Qué ocurre si aceleramos en un punto cualquiera de esa órbita al vehículo que queremos enviar a la Luna? Vamos a suponer que le damos una aceleración de un kilómetro por segundo, entonces deja de ser automáticamente un círculo y se convierte en una elipse. En esta elipse, el punto donde hayamos producido el impulso se convierte automáticamente en el perigeo. Es decir, es el punto en donde la velocidad del móvil es más rápida posible. A partir de ahí, la velocidad empieza a decrecer a medida que nos alejamos del cuerpo hasta llegar a un punto que estamos a la distancia máxima de él, que es el apogeo. En el apogeo nuestra velocidad es mínima y a partir de ahí se invierte. Ocurre lo mismo que con la puñeta de la pelota que echamos al aire y cuando ha subido todo lo que hemos sido capaz de chutar, empieza a caer. Y cuando cae y llega al suelo, el suelo le restituye la energía cinética que llevaba y la devuelve otra vez hacia arriba. Y si no se perdiera energía en el rocamiento con el aire o con el suelo, la pelota volvería a la misma altura. Pues como aquí no tenemos nada con que rozar, esta órbita se mantendría durante mucho tiempo. Si aumentamos a 10 km por segundo, que ya es una velocidad respetable, todavía no hemos conseguido alejarnos gran cosa de la Tierra. Pero la astrodinámica es puñetera. Si solo aumentamos la mitad que antes, bueno, perdón, otra vez otro km por segundo, hemos llegado casi a la mitad de la distancia de la Tierra a la Luna. Pero todavía estamos en órbita terrestre. No nos hemos escapado de la gravedad. Si ahora en vez de apuntar 1 km por segundo aumentamos solamente 5 centésimas, fijaos lo que ocurre. Nos hemos alejado muchísimo más que antes acelerando 1 km por segundo. Pues mucho cuidado porque nos podemos pasar. Si aumentamos todavía 4 centésimas, estamos llegando a la Luna, pero todavía no hemos llegado. El siguiente paso, 11,11 km por segundo, llegaríamos a la órbita de la Luna. Y entonces sería muy fácil viajar porque aquí llegaríamos con velocidad mínima y la gravedad de la Luna nos atraparía y nos quedábamos en órbita lunar. Este sería el vuelo ideal. Salimos de la Tierra en el perigeo, describimos esta órbita y por aquí nos atrapa la gravedad lunar. Pero ¿qué pasa si metimos ligeramente mal la velocidad y en vez de 11,11 km por segundo tenemos 11,12 km? Nos vamos al embudo del Sol. ¿Os acordáis dónde estaba? Era muy poquito lo que faltaba. Prácticamente el embudo era ya plano en ese punto. Esto ahora se entiende muy bien. Entonces NASA no quería parar así. Pensaba que era un riesgo muy alto para los astronautas, porque no solo es que medía la velocidad con mucha exactitud, la velocidad que medía con mucha exactitud, el módulo y el argumento. Es decir, no solo el valor numérico, sino también la dirección en que se mueve el vehículo. Entonces, ¿qué es lo que hizo NASA para evitar que los astronautas corrieran este riesgo? O sea, si vio una órbita que por otro lado ya habían utilizado los rusos antes. No digo inventado porque esto no tendría por qué inventarlo nadie. Esto existe y lo único que hay que hacer es usarlo. Vamos a repetir el cálculo de antes, pero en vez de ir a la Luna directamente, vamos a buscar el punto de migración. Es decir, el punto donde se equilibra la gravedad de la Luna y de la Tierra. Como la Luna es 81 veces menos masiva que la Tierra, pues la raíz cuadrada de 81 creo que es 9. Antes de que usábamos la calculadora era 9 por lo menos. Por lo tanto, debería ser un noveno, ¿no? Es decir, que esto sería 38.440 kilómetros de la Luna y 5.600 de la Tierra. Que es 0.9 por el número este. Esto realmente no es así. Esto sería verdad si estuviéramos en un sistema estático. Pero estamos en un sistema inercial. Es decir, la Tierra y la Luna están dando vueltas alrededor del Sol. Por lo tanto, aquí hay una inercia incluida en el movimiento de los astros. Entonces, el punto tiene que estar más cerca de la Tierra para compensar la inercia del movimiento. Y resulta estar a 57.000 kilómetros. ¿Vale? Entonces, NASA pensó, hacemos una trayectoria procursada. Ponemos el panorama que hemos visto antes de órbita. Que nos permita llegar aquí con una velocidad entre 11.05 y 11.09. Y aquí llegamos con velocidad prácticamente cero. De velocidad de alejamiento de la Tierra, ¿verdad? Y entonces, este sería el punto L1, el punto de Lagrange. Que me perdone quien sepa pronunciar el francés mejor que sea. Y es el punto que existe, que se emplea en muchos sistemas. Por ejemplo, el punto 2. Sabéis que está ahora lleno de telescopios. Porque está puesto a la sombra de la Tierra. Y desde ahí se evita toda la radiación... No, perdón, la sombra de la Luna. Y desde ahí se evita toda la radiación de la Tierra. Bien, entonces tenemos una órbita propulsada que nos lleva al punto L1. Si esta órbita la calculamos muy bien, muy bien. Pues llegamos al punto L1 y nos volvemos a la Tierra. Pero si llegamos con una velocidad que aunque solo fuera un metro por segundo más, ¿qué ocurriría? ¡Pram! Caeríamos en el embudo de la Luna. Entonces esta trayectoria tendría dos partes. Una propulsada hasta el punto L1 y otra de caída libre hacia la Luna. ¿De acuerdo? Entonces así llegamos a la Luna sin posibilidad de escapar de su campo gravitatorio. Porque es el que nos ha atraído. Bueno, pues este era en principio el modelo. Realmente nadie quiso exponerse a llegar aquí con velocidad cero y volverse a la Tierra. Es decir, que entonces realmente se volaba a un punto que estaba más cerca de la Luna que el punto de Lagrange. Y entonces realmente se entraba en la Luna con una velocidad bastante alta. Del orden de 900 metros por segundo o una cosa así. Pero fijaos que aquí se salía a 11 kilómetros por segundo. Es decir, llegábamos aquí y este punto que hay aquí se convierte en apogeo para la órbita propulsada y en apodunio para la órbita de caída libre. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegamos a la Luna y cuando queremos quedarnos en órbita estamos en un perilunio. Es decir, que hemos venido hasta aquí reduciendo velocidad, pero a partir de aquí estamos acelerando. Entonces, si esto se ha calculado bien, como hizo NASA llamando a esta órbita, órbita de retorno libre, o de retorno seguro, esto no me gustaría a mí, mejor para hacer la traducción. Si todo te falla cuando estás viniendo por aquí, no tienes más que dejarte llevar y vuelves a la Tierra. Porque llegas aquí con una velocidad superior a 2,4 kilómetros por segundo que es la de escape de la Luna. Entonces, vuelves a la Tierra y eso es lo que pensábamos que podía ocurrir en el caso de Apolo. Pero, ¿cómo se podía haber abortado el vuelo sin llegar a la Luna? Pues como aquí ya estamos a una velocidad muy baja con respecto a la Tierra, con frenar aquí, no hubiéramos tenido que llegar a la Luna y volver. Es decir, que el frenazo que vamos a tener que dar aquí, que va a ser bastante grande, aquí hubiera podido ser muy pequeño porque estamos con una velocidad muy pequeña y entonces automáticamente hubiéramos vuelto a la Tierra. Eso es lo que proponían los americanos, perdón, algunos científicos. Pero los proyectistas de Apolo pensaban que entonces la nave volvería demasiado pronto y no caería, no aterrizaría en la Tierra donde estaba esperándolo la escuadra para recogerlo. Entonces, era mejor llegar a la Luna y hacer aquí un pequeño frenazo para dar tiempo a que la Tierra girara y en vez de caer en el Índico, cayeran en el Pacífico donde estaba la flota con las manos abiertas para rescatarlos. Y así es como se hizo. Bien, pues así se explica que los astronautas no corrieran ese riesgo. Pero todavía tenemos que ver más otro plano importante. Bueno, esto es un esquema de cuántas horas tardaban en hacer el viaje. Veis que hasta aquí a las 10 horas existía un punto que más o menos se llamaba, se podía hacer una corrección a medio camino. Para eso se tenía que saber muy bien la velocidad y la dirección que volaba el vehículo, pero para eso estaba por las estaciones espaciales. A 30 horas ya estábamos en otro punto que podía ser la segunda corrección. Aquí ya no había mucho que corregir porque vamos muy despacio. Y lo último que queda es frenar justo en el Perilunio para no volvernos a la Tierra. Veis que el viaje era total de unas 180 horas. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Pues para volar con máxima seguridad tenemos que hacerlo en el plano Sol-Tierra-Luna. Es decir, tenemos que contar dónde está el Sol, dónde va a estar la Tierra y dónde va a estar la Luna a la llegada. Y entonces tenemos que volar en ese plano. Ese plano, cuando estamos en el equinoccio, está claro cuál es, es el mismo que la eclíptica, pero cuando no estamos en el equinoccio hay que entrar en órbita terrestre con la inclinación adecuada para después volar en esa dirección. Los vuelos, los primeros vuelos de NASA, como aprovechando que Cabo Cañaveral está en el hemisferio norte, está en 20 y algún grado norte sobre el Ecuador, se usaban en el, se hacía el lanzamiento en el verano para que la llegada a la Luna fuera por el hemisferio sur y después poder aterrizar donde se quisiera. Pero vamos a ver más cosas. Fijaos, esto es la Tierra y la Luna y lejos, ¿no? Vamos a ver cómo sería el vuelo este. Salimos de Cabo Cañaveral. Esta es nuestra trayectoria que hemos hecho aquí. Y entonces al principio nuestro vuelo es hacia arriba. Pero ahora, de acuerdo con lo que hemos dicho, tenemos que cabecear. Y para cabecear hay que saber en qué dirección, porque no es lo mismo cabecear de frente que cabecear de lado. El vehículo podría cabecear también en direcciones intermedias, pero el cálculo es mucho mejor si se utiliza solamente un sistema de ejes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar en qué azimut tenemos que borrar sobre la Tierra. Y una vez que lo osatamos, hacer el movimiento de balanceo del satélite, de modo que los propulsores queden en ese plano. Entonces, eso es lo que hacemos durante esta otra parte de la trayectoria. Cuando veamos un lanzamiento de Apolo, veis que se dice... Por ejemplo, en el caso de Armstrong is rolling, he put the spacecraft in the right way. Dicen que está haciendo el movimiento de balanceo y luego para hacer luego el de cabeceo en la dirección adecuada. Y, por fin, alcanzamos el punto del que va a ser nuestra dirección de vuelo, ¿no? Nos quedamos orbitando la Tierra, según está esa línea que siento haberla pintado tan fina que a lo mejor no se ve desde atrás, y que está determinando exactamente el plano Sol-Tierra-Luna en el momento de la llegada. Es decir, ese es el plano en el que queremos volar. Entonces, si ahora encendemos el motor en el punto que debería ser el perigeo, nos alejamos de la Tierra y volamos hacia el punto de la Rons, ¿verdad? Y, ¿qué ocurre en el punto de la Rons? Empezamos a entrar en el buro lunar. Y, fijaos, cuando volamos por esta trayectoria, entramos, nos ocultamos por el limbo oeste de la Luna. ¿Lo veis? Estamos en el limbo oeste. Si hubiésemos hecho la trayectoria peligrosa, hubiéramos entrado por el limbo este. Y ahora queremos aterrizar aquí, donde hemos dicho que era lo difícil. Bueno, nos queda, entramos en órbita lunar, por supuesto. Y queremos llegar a ese punto que está el Piedro de los Montes. Antes de explicar cómo vamos a llegar, vamos a ver un poco más de dinámica espacial. Imaginaos, tenemos un vehículo que está orbitando a un puro, a un objeto puntual, puede ser un planeje cualquiera, con un objeto completamente redondo en astronáutica, se considera que toda su masa está en el centro y se hacen los cálculos con respecto a ese punto. Entonces, imaginaos que tenemos un vehículo que está puesto en esta dirección, que está volando en esta dirección, y en un momento dado, y lleva una velocidad V sub i, que es inicial, ¿no? En un momento dado encendemos el motor y ¿qué ocurre? Aumentamos la velocidad en el perigeo. Ese punto, hasta ahora esa órbita era circular, no tenía perigeo, todos los puntos tenían la misma velocidad, como dijimos al principio. Pero ahora, al aumentarla, ese punto donde lo hemos comentado se ha convertido en el perigeo. ¿Por qué? Porque es el punto de máxima velocidad. Entonces, automáticamente, lo que hacemos es estirar la órbita, convertirla en elíptica y formar un apogeo en el opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, para eso hemos necesitado convertir la velocidad inicial en otra más alta, que se diferencia con ello en lo que se llama en astronótica delta V o delta de V, que quiere decir, la diferencia de velocidades que queremos o que necesitamos para alcanzar un apogeo a esta. Ahora vamos a suponerlo al revés. Estamos ya en una órbita circular y estamos girando con el motor puesto al revés. Es decir, estamos andando hacia atrás. ¿Qué ocurre ahora si encendemos el motor? Pues ocurre que frenamos y, por lo tanto, este punto que antes era un perigeo, bueno, va a seguir siendo un perigeo, pero ¿qué hemos conseguido? Acortar la distancia del apogeo. Hemos redondeado la órbita o circularizado la órbita con un impulso en sentido contrario. Esto son lo que se llama maniobras de perigeo. También se pueden hacer en apogeo, pero bueno, ahora no nos vamos a preocupar de ellas. Nosotros vamos a volar hacia la luna una configuración así. Es decir, el pódulo lunar que está adosado al cono donde van los astronautas y este es el módulo de servicio. Como veis, lleva la configuración del motor hacia adelante para poder frenar. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos aquí, si no nos queremos volver a la Tierra, tendremos que frenar. Esto, fijaos, es una cosa muy curiosa. Quiere decir que los astronautas durante todo su viaje no veían la luna. Estaban viendo la Tierra como la habéis visto vosotros dando vueltas en el primer vídeo. Ya os acordáis que os dijimos se ve la Tierra como si estuvieses girando tú. Ese es el movimiento de balanceo que tienen que hacer los astronautas para entrar en el plano Sol-Tierra-Luna. Y después, el arrejarse es cuando asciendes el motor para volar por la trayectoria de la Tierra-Luna. Bien. Entonces, llegamos aquí y resulta que con el primer frenazo no entramos en una órbita circular. Lo que hemos hecho ha sido reducir el apogeo. El apogeo estaba en la Tierra y ahora lo hemos puesto aquí. Segundo pase por el perilunio. Segundo pase por el perilunio, segundo frenazo. Y circularizamos todavía más la órbita. Hasta que al final la dejamos en lo que queremos. Órbita de 200 kilómetros que tiene la ventaja de 200 kilómetros de altura que tiene la ventaja de que tiene un periodo de 4 horas. Bien. Esa es nuestra órbita y ya hemos llegado a la Luna ahora ya podemos aterrizar. Encendemos el motor en el punto opuesto a donde queremos aterrizar y entonces la... separamos al vehículo que va a aterrizar del vehículo que nos ha conducido hasta allí y automáticamente se produce una espiral que tiene que tocar en la Luna en el punto donde queremos posarnos. Eso se hacía con mucha exactitud. Pues sí, como hemos visto que Apolo 12 llegó exactamente a 180 metros del survello 2. Perdón, 3. ¿Por qué no llegó antes? ¿O más cerca? Porque había un cartercito. Si no, se hubiera acercado más. Este es el monstruo Saturno. No sé si alguien de vosotros aquí todavía piensa que esto es mentira que no se puede a la Luna. Si me decís eso, si sois muchos, vosotros pensáis pues vale que me vaya a casa. Fijaos que es la máquina más potente que se había construido hasta entonces. No sé si ahora mismo el acelerador lineal es más potente que esto. Pero cuatro motores, o sea, cuatro, Saturno y cinco podrían dar energía a toda España sin problema. Llegábamos a la Luna. Ese es el despiece del cohete. Está compuesto por varias partes. La razón es que esté compuesto por varias partes es que no existe ningún vehículo que sea capaz de salir el solito de la Tierra y entrar en órbita terrestre con el combustible que el teléfono nos da. solo descubrió y escribió una, bueno, realmente lo hizo un matemático. Es una regla muy parecida a la del interés compuesto porque emplea los logaritmos. Normalmente cuando dices logaritmos en una charla por ahí la gente ya se empieza a ir. Espero que aquí no. Pero realmente ocurría eso. Entonces, la única manera de llegar a la Luna y volver es que el combustible o el propedor con que vas a volver no lo poses en la Luna. Es mejor, necesitas que se quede en órbita para poder volver atrás. Así por eso todos los sistemas estaban desdoblados. Aquí veis donde iba el módulo lunar iba metido una estructura aerodinámica para que no se destruyera durante el despegue. Fijaos en una cosa, cuando hablamos de un del vuelo de un Saturno como este que pesa 3 millones de toneladas perdón, de kilos 3.000 toneladas. Estamos hablando de algo muy gordo. Este bicho medía 100 metros de altura y pesaba 3 millones de kilos. Si queréis una semejanza es como la torre de Madrid de alto 30 pesos y el módulo donde van los astronautas ese conito es como el kiosco de periódicos que hay en la puerta. Entonces, el kiosco de periódicos lo ponéis en la terraza y tenéis un Saturno. Así es como iban los astronautas. Aquí están los motores de maniobra ¿los veis aquí? Cada uno tiene cuatro toberas. Entonces, estos motores de maniobra tienen una particularidad. Siempre se encienden por pares opuestos. De modo que nunca producen traslación, solo producen rotación. Es decir, que si queremos hacer cabeceo positivo, pues por ejemplo descenderemos este hacia atrás y este hacia adelante con lo cual levantaremos el borro. Si queremos hacer giro pues lo haremos con estos motores que están aquí a la derecha, este para arriba y el contrario que no se ve desde aquí para abajo y giraremos, haremos el balanceo. Así es como se gobierna al vehículo cuando queremos hacer entrar en el plano orbital adecuado. Y también estaba desbordado el vehículo que se iba a posar en la luna, el módulo lunar, de los cuales sólo era habitable el módulo de ascenso. Y el módulo de descenso lo único que hacía es que llevaba lo necesario para la supervivencia de los astronautas en la luna. Además llevaba cuatro patas, aquí no se ve que había un muelle debajo que le permitía poder resistir un impacto de caída sobre la superficie lunar hasta de seis metros de altura sin romperse. Y, bien, como sé, podéis imaginar que cuando decimos que podemos estar tres días en la luna los astronautas tenían que dormir aquí dentro donde no había ningún sitio donde estar tumbado. Había que dormir de pie. Es decir, que estos hombres no gozaron mucho durante su viaje. Las maniobras a la salida desde la Tierra hacia la luna pues como ya hemos visto que tiene que ir marcha atrás en un momento de, al fin, después de abandonar la Tierra, después de encender el motor para abandonar la órbita terrestre y entrar en la órbita translunar, esa que tiene forma de ocho, la órbita libre, pues, suponía que el vehículo donde van los astronautas se separaba de la tercera fase del poete describía una rotación espero que a nadie le parezca extraño que estando viajando a once kilómetros por segundo te puedas poner marcha atrás es como si fueras con patines, ¿no? Tú puedes ir patinando a toda velocidad hacia adelante y darte la vuelta y sigue siendo en la misma dirección en que andabas no hay rozamiento en el espacio y muy poco con los patines y entonces lo que hacía era adosarse al módulo lunar que estaba que estaba protegido por esa superficie aerodinámica entonces este había esos tres pétalos que llevaba para dejarlo pinchar pincharlo y luego curiosamente por un método pirotécnico se alejaban de él y este esta etapa del cohete que pesaba dos o tres toneladas ya no había manera de evitar que fuera con el vehículo hacia la luna estaba en esa dirección y tenía que acompañarlo a en su viaje hasta la luna esto se aprovechó para que cada vez que se despegaba una expedición de estas y su fase 3 se chocaba con la luna produjera un seísmo que permitiera calibrar los geófonos que se habían puesto las expediciones anteriores en la luna es decir con eso se podía calibrar porque se sabía donde iba a chocar y la energía que iba a desarrollar aquí esto es como lo habéis visto antes el vehículo puesto y así es como volaban mirando hacia la tierra realmente veían a la luna bastante antes de llegar porque la trayectoria hacía que tuvieras que buscar la llegada a la luna por el limbo occidental como habéis visto antes ahí es cuando la podían ver entonces era una gran sorpresa para ellos porque no lo habían visto durante todo el viaje y la primera vez que la veían ya era tan grande que ocupaba todo su campo de visión y era gris no tenía colores y era fantástica era vamos a decir que demoníaca delante de ellos estaban atrayéndolos desde ya hace no se cuantas horas cuando empiezan a verla y sus pensamientos en ese momento pues eran de cualquiera de muchas clases aquí veis como es una maniobra del viaje desde que sales de la tierra hasta que haces la inyección en la esto es la Earth-Covid Injection perdón Inception que es cuando después de que has hecho el ascenso aquí esto se llama Translunar Injection que es la maniobra que hemos dicho que va al punto de la planche aquí llegábamos a la Luna al Perilunio en donde nos aterrizábamos esto eran las maniobras extravehiculares cuando andábamos por la Luna y cuando volvíamos pues era muy parecido pero al revés no necesitábamos un cohete tan grande para volver porque solo teníamos que subir hasta aquí ya estábamos en el nudo de la Tierra pues ahora hay el algoritmo que hubiera ocurrido si hubiésemos ido con ese tipo de trayectoria a la Luna queremos acordaos que queremos aterrizar aquí al pie de este del Mons-Hardley Delta que quizás sube la Rima-Hardley que están aquí por donde hemos dicho que llegaban los astronautas a la Luna por el mismo oeste es decir que por aquí nos íbamos detrás de la Luna y volvíamos a aparecer por este lado entonces cuando volviéramos en esta dirección que nos encontrábamos delante la barrera de los Apeninos no es posible aterrizar así hubiera sido muy difícil y muy costoso entonces ¿qué hizo NASA con esta gente? pues arriesgarlos nos hizo volar por la trayectoria primera que hemos dicho por el vuelo directo con lo cual si entras por el limbo oriental y entonces en vez de entonces vienes en esta dirección volando en lugar de en esta ¿cuál es la ventaja? ¿os acordáis que en el vuelo directo llegábamos por el Apolunio? ¿teníamos que frenar mucho? no nos ahorramos 500 kilos de combustible ¿y en qué nos empleamos? en el rover y en llevar suficientes vituallas para estar aquí 3 días esto es lo que se descubrió vamos lo que yo descubrí eh rasteando con este tipo de cosas porque ya te digo que no los he leído no he leído esta explicación en ningún sitio ¿está escrito? eh lo único que hay que hacer es venir al curso de la luna y está escrito bien pues entonces vamos al objetivo Monshardi que está aquí ya sabemos todo lo complicado que es y aquí había caído un vehículo ruso el Lunik 2 entonces la Unión Astronómica Internacional muy oficiosa con todos los que hacían cosas por la ciencia a pesar de que el Lunik 2 no llevaba demasiados instrumentos científicos eso sí llevaba una panoclia con el escudo de la Unión Soviética que era indestructible al choque no lo había impuesto pues dijo que ese punto donde había caído el Lunik 2 a partir de entonces se llamaba Siglus Lunikus entonces si veis alguna vez el mapa de la luna anterior a este vuelo no va a aparecer el Siglus Lunikus en ninguna parte pero si fue posterior el Lunik vuelo en los años sesenta y tantos es decir que es posible que en aquel mapa esté entonces se le puso ese nombre también se había hecho lo mismo con el Mare incognitum que está un poco más abajo y cuando vener cayó el primer ranger americano que fue el 7 es decir que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 fallado se le puso Mare cognitum porque ya se sabía muy bien como era aquí veis al Lunik como era veis que no lleva demasiado sitio para equipos de investigación eso sí lleva una cámara que puede estar transmitiendo televisión con fotografías y un magnetómetro bueno pues aquí tenemos a los 3 astronautas que hemos visto antes que se arriesgaron a venir aquí tuvieron que hacer un curso de geología intensivo no todos los astronautas tragaron concursos de astrología iba a decir geología de 57 o 58 las que es lo que les querían dar a estos decían que para qué tanto que si una base algo básico bueno pues estos bueno el primer grupo que subió donde hay que quitarse el sombrero como vais a ver enseguida estos 3 tragaron con el curso aprendieron y fueron capaces de encontrar la piedra más antigua que había que se había traído a la tierra desde hasta entonces para que se le puso el bonito nombre de Génesis edad 4.500 millones de años aquí aquí veis la zona de aterrizaje ahora fotografiada por la zona japonesa aquí es la jaja 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 aquí veis el cráter arquímedes y aquí están los montes Aperinus fijaos que es muy curioso que debido a la pequeña la pequeña radio que tiene la luna la curvatura hace que el horizonte esté demasiado cerca y no la sensación de que esas montañas tengan 4.000 y 5.000 metros de altura aquí vemos el sitio ah esto ya es una foto tomada por la expedición ya no es una foto mía lo cual hace que la mía no despedezca porque se ve lo mismo aquí vemos otras plantas aquí veis la grieta y aquí es donde nos queremos posar pues para llegar si a los americanos del Apolo 11 les les prepararon una US 1 que era la como se dice la A5 en Madrid fijaros la cantidad de topónimos que tenían para reconocer los puntos y volar a su sitio de modo que hicieran un aterrizaje de precisión como viera el Apolo 12 les habían hecho hasta una maqueta del suelo con el relieve etcétera de modo que estuvieran perfectamente familiarizados con ella y la veis aquí está boca abajo aquí está boca arriba y aquí tenemos el de la maqueta como se habían señalado los sitios aquí es donde se iba a posar y donde había que hacer expedición para tomar tierras o sea rocas ricas en el despato aquí en lava y aquí en basaltos era la expedición más completa que iba a hacer hasta ese momento iban a recorrer necesitaban recorrer 28 kilómetros a pesar de que todo esto nos está más que a unos cientos de metros por eso es casi medio kilómetro un poco largo bien volvemos a ver la fotografía de los astronautas bajando aquí ahora esta es una fotografía hecha por el LRO el lunar recognition orbiter en donde se señala el punto de aterrizaje y aquí tenemos lo que podría ser el periscopio de la nave que va a posarse en la luna eso que veis ahí es un retículo que al igual que al comandante de un submarino le permite calcular la distancia a un blanco mirando el tamaño con que vea el barco mirando la distancia en esa escala graduada entre los diferentes cráteres o objetos que ya tienen catalogados le permite saber a que distancia están y saber si están recorriendo la trayectoria adecuada para el descenso veis que tienen nombres que no son no están puestos por ahí aún pero habían puesto ellos mismos incluso hay uno que es alemán Agwai es trabajo en alemán aquí tenemos un hombre ruso Salut saludos o bienvenidos y esto es estas fotos están tomadas a la bajada y entonces se está viendo cómo se están acercando al punto adecuado de acuerdo con el mapa que habéis visto antes con los 5.000 no respuestas y el punto de aterrizaje por el aparatito este por el Luna Record Maisens bien, ahora tenemos un pequeño vídeo que nos va a indicar cómo iban midiendo esas distancias y cómo van corrigiendo el vuelo ¿no tenemos audio? ah, es que no lo hemos pinchado espera, espera, lo paro ¿se oye? pero ya no es mi volumen ¿se oye? ahora ahora fijaos cuando esté muy cerquita del suelo el rebufo el rebufo de los motores levantará polvo y no se verá el suelo para eso llevan una especie de palpadores de un metro ochenta que cuando toquen el suelo cortan el motor fijaos fijaos que enseguida se va a levantar el polvo todo el trino lo harías muchas gracias una especie de palpadores con la gente otra especie de palpadores con una especie de palpadores Estamos a 300 pies, 100 metros, ¿no? Ahora está en este momento. Fijaos cómo han cambiado la dirección de vuelo. 120 pies. Esto es lojísimo, 120, 140 metros. Vida el porro ya. ¿Veis cómo se ve el rebufo del motor? Ya no se ve nada. Ahora son los palpadores los que van a pararlo. 6% de combustible. Contacto, los palpadores. Y ahora ya, parado el motor, ya se vuelve a ver el suelo. Hemos aterrizado. Gracias. 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 Vamos a ver como era. Esta es la curva que estábamos viendo de la grieta. De donde tomaron las muestras. Y aquí tenemos las expulsiones que hicieron… por launa, el módulo lunar… y ahora señores, les convido a ustedes a pasear un poco por el sinus lunicus en la superficie lunar estamos montados en el rover y nos están paseando los astronautas por la lunar ¿de hecho señores? ¿de hecho señores y señores? ¿a qué velocidad se mueve? a unos 10-12 kilómetros por hora pero podría ir a 20 y tantos ¿no hay autopistas? tampoco hay semáforos yo hoy he estado 20 minutos de semáforos sin duda desde mi pueblo ¿no hay autopistas? tengo semáforos una vez que entré en Madrid bueno, veis que ya estamos acercándonos a los hormons handy donde tenemos que recoger rocas que tienen que tener aspecto de haber rodado montaña abajo y eso es lo que han aprendido ellos a hacerlo para estar seguros de que cogen lo que realmente se les hace lo que hagan aquí tenemos una panorámica de la segunda actividad lunar es la que fueron a los montes este es el cráter el cráter San Jorge es otro nombre puesto allí y aquí es una cosa muy curiosa como en la luna no hay brújula que nos pueda servir hay que utilizar el gnomon para saber la dirección en que nos movemos porque nos da la dirección del sol que el sol se mueve muy despacito en la luna y nos puede servir durante mucho tiempo como brújula aquí veis también que tenemos una escala de colores para ver la fidelidad de las fotografías que estamos tomando y el descubrimiento el Mons-Hatley está estratificado ¿quién lo estratificará? ¿quién lo habrá estratificado? si en la luna no hay sedimentación pues es algo que todavía yo no he leído ninguna explicación clara aquí también este es el momento en que el comandante Scott recoge la roca mayor que se había encontrado la que le pusieron su nombre Scott que después traída a la tierra se hizo rodajas y una de ellas está en el museo de NASA en Robledo de la Chabela si habéis ido alguna vez a verla de aquí se trata este es el lugar de la recogida de hecho esta charla estaba preparada para darla allí y esta es la Great Scott pero realmente la interesante fue la Génesis bien ahora hemos llegado a la luna vamos a volver a la tierra el despegue lo vamos a ver en dos fases una desde fuera ahí veis el módulo lunar vais a abrir las conversaciones ya deberían haber hablado no se ha oído el audio bien ahora viene la pregunta ¿quién de los dos se quedó ahí para hacer la foto? ¿quién se quedó? las fotos las hicimos desde la tierra claro vamos a repetir la misma escena pero ahora desde dentro esta es la ventanilla y estamos viendo el suelo esto tiene audio no se por qué no suena este es el despegado fijaos en las sombras fijaos en las sombras ¿veis la sombra del vehículo? y las huellas que hemos dejado abajo y el módulo lunar si estáis pensando qué tío es Alberto que tiene estas fotos y estos vídeos sabéis que esto está bajado de internet podéis tener cualquiera pero ahora vamos a ver otra de las cosas bonitas creo que es este vídeo que quiero enseñaros mientras hubo unos astronautas por ejemplo el de la polo 12 que escondieron un bate de béisbol unas bolas para que subiera jugar al vehículo en la luna perdón al vehículo al gol Shepard dijo la luna es el mejor campo es el mejor campo de golf del mundo eches la bola por donde la eches bien a ver si vemos este ¿se hacía algo? no, está parado no, está parado no, está parado Nico ¿entiendes? no, no, no lo diré yo en mi mano derecha tengo un martillo y en mi mano izquierda tengo una pluma una verdadera pluma de halcón como debe ser puesto que nuestra nave espacial se llama Falcon y hubo una vez un señor que dijo que si no hubiera la atmósfera en la tierra todos los objetos caerían con la misma velocidad y yo pienso que este es el mejor lugar para demostrarlo así que ¿qué mejor que hacerlo aquí ahora? aquí tenéis el martillo y la y la pluma lo suelto y ¡ahí va! han caído a la vez parece que el señor Galileo tenía razón dijo que estaba en tierra ahora hay que cogerla bien otra última cosa que hicieron pues fue dejar una placa con los nombres de todos los astronautas fallecidos rusos y americanos en la luna y ese astronautito pequeño mientras tanto ¿qué hacía el astronauta que estaba dando vueltas alrededor de la luna? pues estaba analizando el suelo con unos sensores especiales de cuatro cámaras que estaba analizando con un receptor de rayos ultravioleta la reflexión de la luz del sol en las piedras lunares eso hizo que sus datos solo afectaran a la parte iluminada de la luna por eso no tenemos datos por esta parte de la órbita ni por esta otra veis que esta es la órbita que habían seguido y aquí no tenemos datos porque esto estaba a la sombra pero también llevaba un instrumento que radiaba partículas alfa y este sí como lo llevaba él sí pudo recoger toda la información de de todas las rocas aquí podéis ver cómo era el lunar rendezvous que es el encuentro entre el vehículo que baja y el vehículo que sube este era el punto más crítico de toda la expedición cuando al nacer que dos vehículos tan pequeños a una distancia tan grande se encontraran porque amigos míos este vehículo no tenía combustible más que para subir de lo pequeñito que era y este sí tenía pero lo necesitaba volver a la tierra entonces esta este prodigio de hacer que se encontraran es lo que se pudo hacer gracias a que el enlace que tenían los americanos era digital entonces todas las medidas que hacíamos desde las estaciones espaciales eran medidas digitales en esta época los rusos todavía empleaban un sistema analógico no hubieran podido hacer esto ¿por qué empleaban los rusos un sistema analógico? es muy curioso es influencia militar los militares influyeron muchísimo en la tecnología rusa por ejemplo haciendo que los cohetes grandes hubieran que pasar por túneles del ferrocarril con lo cual no podían tener ninguna etapa tan grande como la 1 de Apolo que medía 40 metros de larga y entonces su cohete mayor grandote en vez de 3 etapas tenía 4 y eso ¿en qué lo convirtió? en un acordeón a la hora de subir eso se llama el efecto pop-go que en inglés es una palabra que indica algo así como un saltador de los que usaban los niños es una especie de té con un muelle en el suelo para dar saltos ese saltador es el mismo efecto que hace el cohete cuando tiene muchas etapas ensambladas que no tiene tanta rigidez como el resto del vehículo entonces vibra por donde menos rígido es y así se estrellaron ¿no? bueno pues esto se podía hacer gracias a eso y me faltaba deciros por qué los rusos seguían con los sistemas analógicos en esta época un ordenador digital era muy lento entonces los militares rusos preferían un sistema analógico para por ejemplo guiar una metralladora que siguiera un avión que un sistema digital y su tecnología espacial estuvo anclada en lo analógico por esa razón ahí veis el adiós a la luna y el hola a la tierra que vamos a volver bueno realmente este sería el adiós y nos queda el último vídeo ¿dónde están los datos que firmó el astronauta que estaba dando vueltas alrededor de la luna? pues las cámaras estaban en el módulo de servicio es decir en un punto en la copa del cohete y ese ese módulo se iba a destruir en la entrada a la tierra había que subir a salir por ellas ¿veis aquí a un astronauta saliendo a recogerlas? pues todavía tenemos un vídeo para verlo aquí veis el dibujo de cómo tenía que salir aquí lo veis a recoger las cámaras que estaban aquí y llevaba un cordón umbilical desde el cual otro de los astronautas le tenía sujeto estos iban en ese momento a una barbaridad de velocidad ¿no? en caída hacia la tierra bueno pues las pulsaciones de este que medíamos en ferredillas eran más altas que las de este este tenía más miedo que este no era por eso era porque era por la vida de su compañero entonces estos dos habían salido del vehículo y habían andado por la luna y el tercero se había quedado a bordo no había salido a ninguna parte el piloto del módulo de servicio que es al que le tocaba salir ahora y aquí tenéis el vídeo y ya con esto hemos acabado ahí le veis saliendo aunque no parezca que es el ese enseguida le veis los pies ¿te lo veis ahora? tenéis en cuenta que aquí no lo puedes elegir ponte aquí que te da mejor la luz entonces este fue el primer paseo no había habido tres en el suelo las dos fusiones del suelo paseo en el vacío había hecho White había hecho un paseo espacial un mes después que lo hiciera Leonov lo que pasa es que a White no le pasó lo que a Leonov a Leonov le dijeron un traje que al inflarlo se quedó rígido y le había dicho no se te vaya a ocurrir entrar de cabeza en la exclusa porque ahora hay quien cierra la puerta así entrar de cabeza pero se le puso tan rígido que entró de cabeza lo que no está muy claro es como se pudo volver para cerrar la puerta de la expulsa y en el Reader Digest le dan primero a White porque dicen que la salida de Leonov no está suficientemente documentada con todo lo que pasó y las canutas que lo pasó las pasó con las buenas de que el rey de quien era le pasó lo de siempre hay que hacerlo antes que los americanos el traje no estaba muy bien probado y al final cuando lo utilizaron pues bien pues yo no tengo más que decir que hacer eso muy bien con los americanos Alberto Alberto al salir de la superficie no había problema con la altura de los montes perdona es que no te he oído al salir de la superficie al despegar de la superficie de la luna no había problema con la altura de los montes vamos a ver porque tienen que salir en la otra dirección me imagino que el vuelo ascendente fue suficientemente alto o elevado como para que no lo hubiera habido no recuerdo no recuerdo que se dijera nada en aquel pero como tal hubo muchas cosas de este tipo porque todo lo que fuera de cómo tienes que trabajar tú se decía todo pero de este tipo de cosas la foto no se veía tan cerca sin embargo estaban allí lo que pasa es que las fotos que tienes del suelo tú ves donde está mi imagen y ves que están las huellas allí sin embargo yo lo atribuyo al poco radio de la luna el hecho de que las cosas se vean más bajas porque quiere decir que no estás viendo toda la falda de la montaña que tienes algo que está detrás de la curvatura es como el típico el barco que es el que sube las velas no ves el casco y el roger como lo llevaban en la pegada a la araña iba pegado como los cochecitos de los niños debajo del módulo lunar con mucho cuidadito para que se quemara al ejercer el motor Alberto a mí no me ha quedado claro que has dicho que por un lado que solo recorrían para ir a la grieta a cientos y pico metros pero que luego estuvieron 28 kilómetros sí, en realidad porque hicieron muchas expulsiones buscando rocas a lo largo porque estaba ahí cerca iban y volvían sí bueno y por los sitios hicieron en total 28 kilómetros que es algo que es la primera vez que se recorrió una distancia tan grande en la luna los demás vehículos los demás expediciones no sé si llegaran a un kilómetro de un kilómetro de medio porque hay que hacerlo a pie y de hecho cuando hubo que subir al cráter en el caso del Apolo 14 no llegaron y además fue una cosa muy parecida una razón muy parecida a la que ha dicho Jaime y es que cuando estaban subiendo por la vamos a ver era un depósito de escombros en el que había caído un meteorito que había producido un cráter como de mil metros o trescientos metros no lo sé no, muy grande no, mucho más pequeño en el orden de pocos cientos de metros y se sabía que la profundidad que había excavado el meteorito era más alta de lo de lo que se veía afuera es decir que el meteorito había llegado a atravesar lo que se llama la recolita la capa de rocas que cubre la luna y entonces algunas rocas de esas las que se había echado afuera entonces tenía que subir allí a buscar ese tipo de rocas para traerlas a la tierra y no tenía vehículo para llevar entonces llevaban una especie de palanquín en donde llevaban todas las herramientas entonces el palanquín pesaba en la tierra mucho y con cargado más pero la luna no pesa no pesa pero tiene más es decir que cuando tú lo levantas con facilidad pero empujarlo cuesta lo suyo entonces cuando empezaron a arrastrarlo hacia el cráter con pues empezaron a consumir oxígeno a una velocidad muy alta y al final ¿sabéis cómo intentaron llegar? ¿cómo era la manera más fácil de llevarlo? levantándolo levantándolo llevándolo en alto era más fácil que ir arrastrándolo al final no llegaron hasta el cráter y entonces entonces la humildad se quedó sin saber cómo eran las rocas aquellas tenemos que volver ahí y llevar un carrito con ruedas se sabe se sabe en la grieta cuál es el origen geológico si había un cráter por donde era en el origen hay un cráter vamos a ver es un cripto volcán es decir un cráter que tiene debajo un volcán escondido y de ahí procedía la lava ¿este es el único vuelo en el que no se ha volado al punto de la grange o luego se ha repetido esa aproximación a partir de ahí todos llevaron un cochecito y puedes corregir que todos fueron directamente en vuelo directo a la luna en Apolo 14 hay algunos sitios en donde dice que salieron con el vuelo al punto de la grange y luego cambiaron pero realmente no es así lo que cambiaron fue la trayectoria de la etapa 4 la que producía el terremoto de la luna esa podía volar por donde quisiera porque no tenía ninguna otra misión que cumplir mientras que ellos tenían que aterrizar en un punto determinado y otra conclusión no sé si es tontería ya que no hay atmósfera o sea no hay a ver la polvareda que se levanta cuando aterriza esa polvareda no se quedaría ahí mucho tiempo al haber poca gravedad y no haber viento tú lo has visto o sea porque luego se queda muy limpio eso es lo que me extraña yo les puedo decir que lo que hemos visto cuando se paró el motor unos segundos después la arena se posó hablando de todo esto me gustaría hacer un último punto muchas personas siguen dime perdón ¿con qué tipo de energía funcionaba el rover? ¿el rover del vehículo con el que se desplazaba? ¿con qué combustible? ¿qué combustible o qué tipo de energía usaba? era eléctrico era eléctrico llevaba baterías de hecho llevaba dos baterías y dos motores uno en el eje delantero y otro en el eje trasero en el Apolo 17 una anécdota muy simpática y es que cuando lo pusieron en marcha informaron que el eje trasero no impulsaba entonces dijeron ¿pero el delantero sí? sí bueno pues el delantero solo está calculado para que pueda hacer todos los viajes y si ves los vídeos del Apolo 17 iban a una velocidad tremenda incluso rompieron un guardabarros salando estratos por la luna y cuando ya se iban a volver se veía uno de ellos que dice hey Duke do you see the old machine? sí y bueno es decir es una vieja máquina muy bonita muy buena hay que ver que lo vi que ha funcionado y dice ¿ves este interruptor que hay aquí? y dice ¿cómo está? y dice están off y dice dan un toque ¡tac! y dice ¡pum! y dice funciona funciona esa es una de las muchas que hicieron bueno lo que iba a decir habéis oído muchas veces decir que los astronautas están en ingravidez están en orbitando la Tierra esa es una palabra mal aplicada es como la de alunizar en realidad en órbita terrestre o en órbita lunar donde quiera que estés en cualquier punto hay gravedad si no no podrías dar vueltas alrededor de la Tierra ¿qué es lo que no hay? eso en ese punto de vista el inglés es más exacto que el español porque ¿cómo se dice ingravidez en inglés? weightlessness si lo traduésemos literalmente diríamos impesantez en español aunque también hay quien dice sí o gravity en inglés es decir que cuando uno mete la pata puede contagiar a veces o a meterla bien pues antes de que no le dé aplausos 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 a ver si prepara ya está bien ya está bien ya está bien ya está bien que el inglés no se te paga para que estés haciendo el bajo ni por eso ni por nada jajajaja